Si con esta nueva información se podría saber con seguridad si estrellas como Teagarden fulguran como otras enanas rojas o realmente hay algunas enanas rojas poco o nada fulgurantes. Puede haber variedad, ¿no, Carlos? Sí, es un continuo. Las habrá menos fulgurantes y más fulgurantes. Todas son más activas que estrellas como el Sol. Todas las enanas rojas son más activas porque la estructura de su atmósfera y también la composición de su atmósfera las hace más, no inestables en el sentido de que se vayan a deshacer, pero en el sentido de que son intrínsecamente más variables. Son más convectivas, ¿no? Son más convectivas. Tienen moléculas en la atmósfera que absorben la radiación de manera más eficiente, lo cual hace que se... Perdona, Carlos. ¿Moléculas en la atmósfera, decías? Sí. O sea, su química atmosférica es mucho más volátil porque tienes moléculas que son opacas, con lo cual absorben la radiación, con lo cual se calienta, con lo cual se deshacen, con lo cual se vuelve transparente. Si tienes un ciclo ahí, el Sol es relativamente sencillo en ese sentido, entre comillas, en que es tan caliente que muchas cosas no sobreviven, con lo cual principalmente tienes un gas atómico, un plasma que es muy complejo evidentemente, pero la química molecular es ligeramente más sencilla que en estas estrellas. Claro, la química es sencilla porque casi no hay moléculas, ¿no? Son trazas las moléculas que hay, pero en las enanas rojas sí que hay, claro. Pregunta, María. Ah, perdón, decir que es una cuestión de tiempo. O sea, hasta ahora todas estas enanas rojas, como son muy débiles, no eran visibles. Entonces, a pesar de que están muy cerca, en Próxima Centauri sí, pero incluso en Próxima Centauri no se ve Próxima Centauri, se veía, como hemos dicho antes, ¿no? Alfa Centauri. Y esta T-Garden también son estrellas que se han descubierto relativamente recientes porque son muy pequeñas, muy débiles, y a pesar de que estén muy cerca, necesitas telescopios grandes para verlas. Ahora, con telescopios como Vera Rubin, por ejemplo, podemos verlas de manera sistemática y ver cuál es su variabilidad, y en función de eso podremos ver cuán frecuentes son estas flare, en particular en esta estrella, y otras enanas rojas cercanas. Creo que hay una idea por ahí, que no sé cuánto bien establecida está, sobre que van perdiendo actividad a lo largo de su vida, pero claro, la vida de una enana roja puede ser 50.000 millones de años o lo que quiera. Claro, no. Estas enanas rojas, su vida es la edad del universo. Estas enanas rojas son estrellas que tienen masas de... están en el borde de la estrella, o sea, tienen masas incluso menores de un décimo de la masa solar, con lo cual su evolución es... Cientísima. Claro, su vida es la edad del universo quiere decir lo que puede tener por delante, no que haya nacido... Su vida total, su vida total es la edad del universo. No que nacieran en el Big Bang, sino que... No puedo aclarar, lo digo, ¿no?